El paparazzo Diego Arrabal sigue ganando enemigos día tras día. Esta misma semana el primero en cobrar e irse calentito fue el presentador Jorge Javier Vázquez del Filtro que había tenido una reunión con las altas cúpulas de Mediaset donde se le anunciaba que lo mandaban al congelador, a la nevera, es decir que Supervivientes iba a ser el último programa que presentase en Telecinco. Al día siguiente una exclusiva de Jorge Javier Vázquez en la revista Lecturas echó por tierra la exclusiva de Diego Arrabal donde el catalán confirmó que la relación con su jefe más directo Alessandro Salen era buenísima, que de hecho le había pedido hasta su opinión. Diego Arrabal se vengó contando cosas de Marruecos, cosas personales y la última andanada, en este caso no contra Jorge Javier pero sí con algo relacionado, la cabecera Lecturas, pues ha venido a cuenta de la madre gestante de Ana Obregón. Sí, la misma que el director Luis Pliego llevó en su portada este mismo miércoles y es que Diego Arrabal se ha hecho una pregunta, una pregunta bastante capciosa que sin duda, bueno, pues lo puede meter en serios problemas. Según el paparazzo, la madre gestante que aparece en la portada y que responde a cuatro iniciales no sería la madre biológica de la niña del bebé hija nieta de Ana Obregón. Desde luego con esto lo que pretende Diego es poner en el disparadero, poner en la diana al director de lecturas, ampliamente criticado por buena parte de las redes sociales, bueno, entre otras cosas por ser la revista de cabecera de Rocío Carrasco. En cualquier caso, el enfrentamiento entre el director y el propio Arrabal viene de lejos y es que hay que recordar que la enemistad nació cuando Luis Pliego se puso del lado de la que era su jefa, Mariló Montero, en esa demanda que mantiene la presentadora contra Diego Arrabal y Gustavo González, implicado en la operación de Lux.